¡Hey! ¿Qué pasa coleccionistas? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al canal de Fútbol Gasperito Pues el día de hoy tenemos un nuevo pegando cromos de liga este 2018-2019 Tercer vídeo de esta serie que tanto pedisteis y que os traigo de nuevo al canal Nos quedamos por la página de los Top Bombers de la serie especial, de la nueva serie especial que ha salido en esta nueva temporada Recordad que os podéis suscribir a este canal dándole al botón de aquí abajo Y que podéis dar un buen me gusta para apoyar este vídeo Así que nada, vamos allá con el primer cromo del día de hoy que es Ángel de El Getafe Que es Top Bomber y que lo vamos a pegar en el recuadro número 2 Ese va a ser el primer cromo que peguemos en el día de hoy, ahí está Cromos que tienen un diseño como de oro más o menos, así que están bastante bien Hay gente que dice que no le gusta, que lo ve bastante sosa esta sección Bueno, a mí la verdad es que no me desagrada, podrían haber sacado otra cosa mejor Pero bueno, la verdad es que veis, es que el álbum tampoco es que sea nada de otro mundo por esto Mira cómo se queda cuando despegas un cromo, es lo que tiene el diseño O sea, la verdad es que son de muy mala calidad los cromos, de todo hay que decirlo Son una verdadera mierda, la verdad, sinceramente comparado con otros años Porque cuando intentas despegar un cromo, que te has equivocado, pues te cargas, te llevas media página Y eso es una crítica que hago desde aquí, porque seguro que a muchos os ha pasado O sea, que coges un cromo, lo despegas y se te va a tomar por culo la página del álbum, es lo que hay Número 6, Coutinho, habíamos pegado a Beñeder, que pues sin querer lo había pegado mal, como ya digo, lo he despegado Y casi me cargo el álbum, así que Panini, cobráis lo mismo por un álbum y cada año son peores O sea, al final dan ganas de dejar de coleccionar, yo lo digo así, o sea, es como lo siento Pero lo colecciono más que nada por YouTube O sea, si no, yo creo que si no fuera por YouTube, ahora mismo hubiera dejado probablemente de coleccionar Liga Este Porque aunque sea mi colección favorita, siempre ha sido desde que soy un niño Cada año es peor, o sea, suben los precios y encima la calidad del cromo es una bazofia O sea, el diseño sí que está bien, el diseño es bueno, no me desagrada Pero lo que es la calidad del cromo en sí es una bazofia, sinceramente, así que hay que mejorar, hay que mejorar mucho Como ya digo, mira, me he llevado otro trozo de álbum, es que es una mierda, o sea, es lo que hay Es lo que hay, lo voy a decir así, no me voy a callar, no me voy a callar porque no puedo, no, no puedo No me deja, ni yo no me deja callarme y me voy a quejar siempre que quiera O sea, eso va a ser así Así que nada, vamos a seguir pegando, me voy a callar ya un rato, ¿vale? Así que, número 17, Muriel Ese es el cromo del Sevilla Nos vamos a la siguiente página, que es la página número 54, es la última página de estos bomber Y vamos con Roger del Levante Vamos a despegarlo y pegamos a Roger del Levante aquí en el número 24 No sé si se estará viendo Ahí, está pegado, muy bien Luego tenemos a Sergi Enric, número 22 Me lo había saltado A Sergi Enric, ahí está Número 22 Luego tenemos a Stuvani, que es el 24 Es el 24 Y por qué he pegado yo a Roger en el 20 ¿Veis? Me he equivocado Y ahora tengo probablemente que cargarme una página entera Voy a hacerlo con cuidado para no... Pero me lo voy a llevar igual, ¿sabes? O sea, es que mirad Te equivocas en un cromo y te cargas todo el álbum Y esto anteriormente, pues pasaba probablemente, pero era más complicado Así que nada, número 20 Roger, que me había equivocado El sitio Ahí está, Roger del Levante Está un poco despegado Luego lo pegaré si es un poco de pegamento Porque claro, o sea, que se ha quedado todo ahí Y aquí tenemos a Stuvani del Girona Que sí que es el número 24 Me había equivocado Así que bueno, ahí está Stuvani del Girona Luego tenemos a William José de la Real Sociedad de Fútbol Lo vamos a pegar en el número 26 Y con eso acabaremos los Top Bombers del día de hoy Vamos con los New Era Que son los cromos nuevos Tenemos el 1A, 1B Que son Aarón del Español Es el 1A Aarón es el 1A Lo voy a pegar ahí arriba Aarón del Español Luego tenemos el 1B Que es Aleñá Del Barça Es el 1B Ahí está Aleñá Luego tenemos el 2A Y el 2B Que es Bryce Méndez Es el 2A Y el 2B es Carlos Soler Del Valencia Bryce Méndez del Celta Y Carlos Soler del Valencia Son los New Era Que son una sección De jugadores canteranos De los equipos de Primera División Vamos con Córdoba y Correa Córdoba del Athletic Creo que son el 3A Y el 3B De esta sección Vamos con Correa del Atlético de Madrid Vale, a ver que despegue bien El cromo Muy bien, ahí está 3A y 3B Luego tenemos los 9A y 9B Que son Lucas del Atlético El jugador francés Del Atlético de Madrid 9A Y el 9B Que es Marc Roca Del Español De Barcelona Ahí está Lo pegamos en el 9B Ahí está Eso ha sido Los primeros Los primeros 4 cromos de esta sección 4 cromos Bueno, son 8 Los primeros 8 cromos De esta sección Yo es que siempre lo voy contando Por cromo Aunque vengan 2 cromos En un cromo Ya me entendéis 10A Marcos Llorente Del Real Madrid Vamos allá Marcos Llorente Eso lo pegamos ahí Uy, se me ha caído El cromo Ahí está Tenemos a Martín Del Alavés Que es el número 10B Vamos a pegarlo por aquí A Martín Del Alavés Luego tenemos a Pablo Fornals Y a Pedraza Del Villarreal Que son el 12A Y el 12B 12A y 12B Del Villarreal Los pegamos Por aquí 12B Que es Pedraza Son canteranos De este Villarreal Club de fútbol De la temporada más Va a jugar en Europa Así que nada Otro canterano Del Villarreal Es Rava Número 13A Lo pegamos aquí Ni hubiera Luego tenemos a Ramiro De la Sociedad Deportiva Huesca 13B Lo pegamos En su Recuadro correspondiente Tenemos Otro canterano Del Atlético de Madrid Ex del Villarreal Rodrigo Que lo vamos a pegar En el 14A Al jugador Del Atleti Ahí está Luego tenemos A Santi Comesaña Del Rayo Vallecano 14B Lo vamos a pegar En ese recuadro Pegamos A este jugador Y lo pegamos En el 14B Vale Ahí está pegado Luego tenemos A Werner Que creo que ya no está En el Atlético Sino que se ha ido Al Huesca O sea que es baja De este álbum 16A Ahí está Y luego tenemos A Zubelia Que es el 16B O sea que Con esto Terminamos Estas dos primeras páginas De New Era Ya veis que hemos Completado bastante La verdad Hemos completado bastante Esta sección Nos vamos a los escudos De la Liga 1-2-3 Nos vamos a los escudos De segunda división De segunda división Vamos a pegar El número 7 Que va a ser Los dos primeros escudos Que vamos a pegar En el día de hoy Son los escudos Del Málaga Que descendió Este año A segunda Y del Mallorca Que lleva Que lleva ya unas temporadas En segunda división En la categoría De plata Ahí está Escudos del Córdoba Y del Deportivo De la Coruña Número 3 Nos habíamos saltado Esos dos escudos Así que vamos a pegar Los escudos Del Córdoba Y del Deportivo De la Coruña Que fue el equipo También que descendió Junto al Málaga Y después Tendremos por aquí El Nastic De Tarragona Y el Granada Que son El número 5 Hay gente Que dice Que no le gusta Tampoco esto De De que los escudos De segunda división Creo que lo he dicho ya Que vengan en un mismo Cromo 2 Sino que hay gente Que prefiere Por escudo Por cromo individual O sea que venga Un escudo por cromo A mi la verdad Es que también me gusta Eso Lo que pasa es que Eso tiene Su pro y su contra Y es que Hay más cromos Claro Para pegar Hay el doble Y con esto Lo que haces es Disminuir La cantidad de cromos Que hay por colección Entonces Es más llevadero Tal vez Antes yo me acuerdo Que costaba un montón Cuando Cuando eran Por Un escudo por cromo A mi me costaba bastante Reunir todos Ahora no Ahora es mucho más fácil Termino antes La verdad Con todos los Con todos los escudos De segunda división O sea los completo Muy fácilmente Así que nada Vamos con los del Reus Y con el del Sporting De Gijón Lo vamos a pegar En el número 10 Ahí está Luego tenemos El del Tenerife Y el del Real Zaragoza Vamos a pegar Vamos a pegarlo En el número 11 Y con esto Terminamos Los escudos De primera división O sea de segunda división Perdón Que ya veis que Me quedan cuatro En verdad Para completarlos Todos Me quedan cuatro cromos O sea ya veis Que es que Es que se completa Enseguida Este año Vamos con últimos fichajes Solo ha salido uno Mucha gente lo pregunta Es Under Kappa ¿Vale? Del Athletic Club De Bilbao Solo ha salido este De momento De la primera edición Ha sido todo muy raro Porque en los últimos años Siempre salían seis o siete La primera edición Y este año Solo ha tocado uno Y es una cosa muy rara Solo ha salido uno De momento La segunda edición Saldrán más Así que volvemos a empezar De nuevo Nos vamos hasta la página De escudos y entrenadores Porque todavía nos quedan Unos cuantos cromos Por pegar en el día de hoy Y vamos a pegar Esos escudos y entrenadores Y acabaremos el vídeo de hoy Con esta sección ¿Vale? El siguiente día Continuaremos Porque todavía Pues quedan un montón De cromos por pegar La verdad O sea De la caja De la primera caja Me quedan unos cuantos Y la semana que viene Si puede ser O sea Ojalá que sí Saldrá la caja De segunda edición De Liga Este 2018-2019 Escudo del Alavés Con Mendizorroza Ahí de fondo Tenemos también Su entrenador Adelardo Fernández Que es el número dos Cromón número dos De esta colección Lo pegamos por aquí Y pegamos por aquí Ese escudo De el Real Madrid Club de fútbol Ahí está pegado Y por último En el día de hoy Vamos a pegar El cromo Es el entrenador Del Sevilla Club de fútbol Pablo Machín Ex de El Girona Club Fútbol Club Así que despegamos Este cromo Y lo pegamos En el número 34 Para poner fin A este pegando cromos A este tercer Episodio O capítulo Como queréis llamarlo De pegando cromos De Liga Este 2018-2019 Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Sé que me he pasado un poco Hablando al principio Pero bueno Es que quería expresarme Y la verdad es que Este canal sirve para eso También para que yo me exprese Para que yo tenga Libertad de expresión Y siempre que piense algo Pues no me voy a callar Ya lo he dicho antes Así que nada Se despide Fútbol, Caspelito Like, suscribiros Y nos vemos en más vídeos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!